Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, buen día. Bueno, a ver, ¿cómo han tomado esta iniciativa? ¿Es algo que impacta, que tiene alguna fuerza, digo, esta oficialización o no? En general, la certificación que está en el boletín oficial no tiene vigencia acá en Tucumán. A ver. Porque no tiene una disposición nacional. Sí. Todo lo que es salud, al tener un país federal, o sea, cada provincia se les camina. La ley de ejercicio profesional farmacéutico acá en la provincia, en el 5483, eso pasa en muchísimas provincias también. Sí. Lo cual creo que es algo positivo. Yo no estoy de acuerdo con muchos de los artículos de este boletín. Sí. Y bien un medicamento puede ser denominado, que tampoco me gusta esa denominación, de venta libre, es necesario un entusoramiento. Todo medicamento, droga, tiene una acción terapéutica, pero también tiene efectos adversos. Y en dosis que superan las terapéuticas, son tóxicos. Claro. A ver, un ketamol es muy conocido, que es lo venta libre, es hepatotóxico, por ejemplo. El exceso de consumo de un presor puede provocar anti-vitaminosis. Hay un montón de... El exceso de un profesor, 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 de un profesor. Debe haber un asesoramiento. Sí. No puede ser porque llega a proyectar a una persona mayor de 18 años, con el profesor. Claro. Porque también hay reacciones de acuerdo a la patología del paciente. Sí. Entonces, está bueno el asesoramiento. Y además, la seguridad que tiene un medicamento en la farmacia. Claro. Acá, supongamos que un medicamento en el laboratorio es habilitado en la forma, puede haber un problema con el lote, todo, y nosotros estamos informados de eso. Claro. Saliendo de la farmacia, supongamos esa seguridad. Mira, acá en Tucumán, ayer mismo, tuvimos una notificación de los lotes de unas ampollas que tenían problemas y que hay que recuperarlas. Claro. Eso se pide en la farmacia. Exacto. O sea que, esto, primero no se aplica, en Tucumán no va a tener vigencia, la gente no es que va a tener expuesto en las góndolas, los medicamentos de venta libre. ¿Y cuál es el vínculo, digo, cuando alguien va a comprar un medicamento de estos mal llamados, como vos decís, de venta libre? ¿Hay una consulta o directamente van y lo solicitan? Del otro lado, digo, el farmacéutico hace el asesoramiento, brinda el apoyo. Están los dos casos. Está quien va y quien pregunta, ¿qué puedo tomar con esta situación? Está quien lo pide directamente. Mira, a mí personalmente, por ejemplo, a veces se interpreta mal. Había, tenía un paciente que me pedía paracetamol porque creía que iba a prevenir el COVID cuando se decía que solo se pudiera tomar. Claro. Entonces, había una mucha interpretación. Entonces, uno trata de asesorarlo. Sobre todo en aquellos pacientes que son polifarmacias, que se llaman, que consumen muchos medicamentos, también les advierte por cómo tomarlo, alejado de tal comida o después de tal comida. Exacto. Entonces, tiene que más buen asesoramiento. Es un club que uno le da desde demostradora a los pacientes. Pero muchos consultan, ¿no? La gente consulta mucho en general. ¿Cómo vienen con respecto a las ventas en las farmacias, Verónica, más allá de esta medida, saliendo de este tema? Bueno, las ventas han caído mucho. Generalmente, el promedio cae 2, 30% de muertos, un punto más elevado. Sí. Se han ocupado, sobre todo, en aquellos mercados, justo en los que estamos hablando de ventas libre. Sí. En mayor distancia, como que la gente, a través de situación económica, prioriza los tratamientos para patologías crónicas o para situaciones un poco más severas, como puede ser una infección. Sí. Entonces, la comunidad al consumo de eso. Claro. O en menor cantidad, también, cuando son los de venta libre, generalmente llevan un liste, quien llevaba la caja entera, si se nota, una distracción. Claro, claro, claro. Y en cuanto a los precios, ¿hubo variaciones notables en los últimos meses? No. Sí hubo aumentos, pero siempre por abajo de la inflación. Hubo un incremento muy elevado, pues, el año pasado, noviembre, diciembre, enero siguió con la inercia, con muy elevado a él. En estos tres meses, subió prácticamente el 100%, y ya a partir de febrero, marzo, ya empezaron a retroceder a un aumento de la inflación. Claro. Verónica, te hago una última consulta. Hablando del tema de engue, ¿cómo están con respecto a los repelentes? Porque suele suceder que se acerca esta temporada, la gente corre a la farmacia, busca repelentes. ¿Cómo viene la cuestión con el stock en general? Sí, el stock, la provisión no es la que tenemos más. Claro, está en el segmento general, pero de apoco, digamos. Hay un mercado, hay un mercado, como no había, pero siempre poca cantidad. Claro, se ve gente que va comprando anticipadamente, se quiere estoquear, ¿viste? Sí, ya es definitivo y le vayamos a un lado de la solicitud. Claro, claro. Bueno, Verónica, te agradecemos mucho por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Estén bien. Gracias. Presidenta del Colegio de Farmacias de Tucumán, aclarando entonces esta medida que hoy se ha dado a conocer en el boletín oficial, no va a regir acá en nuestra provincia. Estamos hablando de exponer los medicamentos de venta libre en góndola, en farmacias. Esto no ocurre en Tucumán, por lo tanto van a tener que solicitarlos al farmacéutico, que es el que va a debidamente explicar y asesorar ante la compra de cualquier medicamento. Recordemos que el instrumento que está publicado hoy en el boletín oficial establecía, entre algunas otras pautas, que las góndolas tienen que ser debidamente señalizadas, los medicamentos ofrecidos en caja cerrada, con un prospecto respectivo, por supuesto, como ocurre en todos los medicamentos, la venta exclusiva para personas mayores de 18 años y que en el momento en el que esa persona va a comprar este medicamento llamado de venta libre, tiene que presentar el documento de identidad. Acá en Tucumán esto no va a ocurrir, reiteramos, porque nuestra provincia se rige de acuerdo a una normativa local, por lo tanto no se aplica esta disposición del gobierno nacional. Vamos a hacer una pausa. En un ratito venimos, nos queda todavía mucho.